Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, moltero y revestimiento de construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos, pero además tenemos impermeabilizantes cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829 398 5273 Buenas tardes mi gente, estamos por acá de nuevo y en este vídeo le estaremos diciendo lo siguiente, Están entregando un bono navideño a nivel nacional y le vamos a decir dónde y cómo lo están entregando. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y ver a me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado. Pues sin más preámbulos, vamos de una vez con las informaciones. Miren, hoy señores están entregando desde hace varios días y seguirán entregando porque son dos millones, ¿me entiendes? A pesar de que yo creo que si van a entregar los dos millones, solo que mucho de esto no va a funcionar porque estarán ya consumidos señores antes de que lo entreguen para que sepan eso. Se lo estoy diciendo desde ahora para que cuando usted consiga uno y lo vaya a activar, si le dice que ya fue activado, no se encuentre nada extraño. Bueno, pues seguimos con las informaciones. Hoy están entregando bono navideño. ¿En qué instituciones? Bueno, en las instituciones gubernamentales, pero tengo entendido que casi en todos los CTC y los despachos de que anteriormente eran primera dama, ¿me entiendes? Están entregando. Eso es donde, ¿verdad? Eso es donde, ¿verdad? CTC y el despachos de primera dama, prácticamente a nivel nacional. Pero además, tengo uno cerca, señores. Tengo uno cerca y le voy a decir como me contó una señora, una vecina mía, que acaba de conseguir un bono de esto. Lo primero es que ella se enteró que lo estaban entregando. Pero cuando ella va al lugar, lo primero que le preguntan es que quién la mandó a buscar el bono. O sea que los bonos que están allá, están destinados a una cantidad de dirigentes del PRM. Y si usted no ha sido recomendado por ese dirigente del PRM, entonces no le damos bono. Pero ella es una mujer embarazada que no tiene tableta, ¿me está entendiendo? Y ella se regó. Se regó y entonces la buscaron. Y como ella no tiene ayuda y no trabaja, ella es de lo que califica. Y como califica, entonces le dieron un bono. Que si no hubiese calificado, ya podemos lograr. ¿Me entiendes? Pero por esa parte también. Lo que yo siento un poquito de indignación, es que a ella le preguntaron. Que quien la mandó, o sea, si le están preguntando, que quien la mandó. Y ella me explicó que todas las personas que estaban ahí, eran una, o eran del PRM. O eran personas que habían sido enviadas por un dirigente político de dicho partido. Lamentablemente el caso, no es todo politizado. Ustedes me dicen a mí, que el cambio, que la canasta que dieron anteriormente, que la caja. Lamentablemente el caso, son muy pocas las personas que están consiguiendo ese luchoso. Pues señores, ese es el tema por otro lado. Les quiero recordar, por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema. La crema Araceli, mirenla para acá. Este es el fraco más pequeño. Araceli es una crema 100% natural, que se adapta a su bolsillo porque viene a un diferente tamaño. Elimina las manchas, los barros y las vinillas. Y quiero que sepan, que en menos de una semana, usted estará viendo los resultados. Blanquea cualquier parte del cuerpo que usted se la ponga, señores. Y Araceli, por motivo de Navidad, tiene un gran especial. Al por mayor y al detalle. Por ahí le estamos poniendo el número de teléfono. Araceli no solamente tiene la crema, sino que también tiene un jabón para lavarse la cara y un protector solar. Y lo mejor de todo es que en menos de una semana, usted estaría viendo los resultados, como les dije anteriormente. Y miren ese gotero, miren ese gotero que ustedes ven ahí. Es un gotero, un acerte para el pelo, anti caída y ayuda con el crecimiento de la mujer. Señores, Araceli. El gran especial consiste en que si usted compra dos docenas de una onza, que es esta pequeña, estaría recibiendo media docena gratis. Para revender, eso es al por mayor. Y si usted compra dos docenas también de dos docenas y así sucesivamente, no importa el tamaño en onza, estaría recibiendo media docena gratis. Pero además, la unidad también le ha rebajado un por ciento muy importante. Por ejemplo, esta costaba anteriormente $350 pesos. Ahora solamente cuesta $300 pesos por motivo de Navidad. Así que ya usted sabe, señores, llame a Araceli que ella se envió en cualquier punto del país. Miren, señores, por otro lado, estaremos por acá esperando cualquier tipo de informaciones. Nosotros estamos esperando que se activen los motores, ¿verdad? Que se activen los motores a partir de esta semana, como dije anoche. Chao, se le quiere mucho y nos vemos en la noche. A menos que haya una información importante que pasar, nos vemos en la noche. ¡Gracias!